8. Kate, duquesa de Cambridge, se ha sincerado sobre su preocupación por el futuro de su hijo menor, el príncipe Louis, durante su compromiso real más reciente. El miércoles, Kate, que recientemente cumplió 40 años, saltó a la cancha en el estadio de Twickenham cuando se unió a una sesión de entrenamiento de rugby de Inglaterra. Este compromiso público se produjo pocas horas después de que el Palacio de Kensington anunciara que la duquesa de Cambridge había sido nombrada patrocinadora de la Rugby Football Union, RFU, y la Rugby Football League, RFL. Estos roles los ocupaba anteriormente su cuñado, el príncipe Harry, pero el duque renunció a este y otros patrocinios luego de su decisión de renunciar como miembro de la realeza. Harry y su esposa Meghan Markle, de 40 años, también tuvieron que dejar de usar sus títulos de su Alteza Real en cualquier capacidad oficial, pero aún pudieron usar su título de duque y duquesa de sus ex. Durante su primera salida como patrocinadora de la Rugby Football Union, Kate se reunió con jugadores de los equipos de rugby masculino y femenino que se están preparando para los campeonatos de las seis naciones. La madre de tres participó en dos sesiones de habilidades especiales dirigidas por el entrenador en jefe Eddie Jones y entrenó con los equipos masculino y femenino. Durante una charla con el equipo femenino de Inglaterra, la duquesa explicó cómo su hijo mayor, el príncipe George, de 8 años, juega rugby y netball con niñas y niños en su escuela. Thomas Battersea, ella agregó. Ahora que hay un movimiento hacia el deporte mixto, no son solo las niñas las que juegan netball, sino otros deportes como el rugby, lo cual es genial. Durante su visita Kate, también recibió tres pequeños kits de equipo como regalo para sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis. La duquesa continuó revelando que sus hijos, George y Prince Luis, son entusiastas jugadores de rugby. La duquesa continuó, George y Prince Luis, son entusiastas jugadores de rugby. La duquesa continuó, George y Prince Luis, son entusiastas jugadores de rugby. El duquesa continuó, George y a las次